¿Qué es la relación cordial y educada? Es el equipo de gobierno que va a seguir defendiéndoles y que va a seguir desplegando políticas en la ciudad para que cada vez los santanderinos tengan mejor calidad de vida, mejor entorno y mejor oportunidades. En lo que se refiere a gestión institucional, pues poner en valor también que nos hemos puesto en marcha desde que empezó la legislatura. Cuando empieza una legislatura, como digo, hay concejales nuevos, el equipo es nuevo y se está ejecutando un presupuesto ya en marcha. Un año de legislatura también significa situarse cada uno en el área que le ha correspondido. Y hasta el mes de octubre no se empiezan a hacer presupuestos, que esos presupuestos se empiezan a gastar en el mes de enero. Y llega el 13 de marzo y cambia totalmente la realidad. Pero con todas estas cosas, ahora verán todas las acciones que hemos hecho en el ayuntamiento. Ahora verán que nos ha dado tiempo a mejorar muchas cosas de nuestra ciudad y a mejorar muchas cosas en las áreas. Sobre todo, en atención a las personas y a su bienestar. Bueno, pues conocen que las políticas sociales, como ya he dicho, es algo que es prioridad para este ayuntamiento, que lo seguirán siendo y que ahora, aún más si cabe, lo deben de seguir siendo. Antes de esta pandemia, pues ya habíamos reforzado el área social con un millón cien mil euros de incremento del año anterior. No hemos rebajado absolutamente ningún programa social y sí los hemos ampliado. Lo principal que hemos hecho, pues ampliar en esta pandemia los 800.000 euros al Fondo de Emergencia Social. También se han ampliado las ludotecas municipales en los centros cívicos. Ya hemos lanzado el veranuco como atención a la conciliación y ayudo a las familias. Hemos aumentado los servicios que ofrecemos de atención al ciudadano de asistencia domiciliaria y de atención domiciliaria. En igualdad, hemos ampliado las ayudas a mujeres víctimas de violencia de género. En autonomía personal ya estamos a punto de presentar el tercer plan municipal de atención y promoción para las personas con discapacidad, que se terminó en coordinación con el sector. Nos faltó presentarle, pero el trabajo ya está hecho. Se ha elaborado un diseño para mejorar la accesibilidad también del Centro Cultural Fernando Ateca y hemos puesto en marcha el bonotaxi para esas personas que tienen alguna discapacidad y no pueden utilizar el autobús municipal. Hemos bajado muchos impuestos y hemos aumentado bonificaciones en autobuses, en el servicio de agua, en actividades deportivas y sociales para familias con menos recursos, para las familias monoparentales, para los mayores y para quienes más lo necesitan. Recordar que el Ayuntamiento decidió dejar de ingresar 12 millones de euros en exenciones y en bonificaciones. En Educación, Juventud y Salud se ha creado la comisión mixta con la Consejería y la Concejalía de Educación para agilizar las tareas en los colegios. Es un punto de fricción que hacía que tanto las AMPAs como los equipos directivos como los padres no supiesen en ocasiones de quién era esa obra o arreglo que había que hacer en un colegio. Hemos aumentado el número de estudiantes que tenemos en el conservatorio. Se han implantado más de 10 centros escolares con un programa, el Tutoriente Iguales, que acaba de ser premiado por la FEM y se ha creado una página nueva de salud que, gracias a esta página nueva, hemos podido llegar a muchos ciudadanos para las recomendaciones del COVID-19. En barrios y en participación ciudadana seguimos ejecutando esos presupuestos participativos. Hemos desplegado en la red de asociaciones de vecinos esa implicación de los vecinos con su entorno. Hemos inaugurado 10 parques y espacios públicos que hemos reubicado por toda la ciudad. Se ha reforzado la red de centros cívicos con 3.000 actividades al año. Se han reanudado los huertos urbanos sostenibles y seguimos reconociendo esa gran labor que hacen las asociaciones de vecinos. Si algo ha hecho en falta en esta pandemia es el contacto con los vecinos. Es muy raro, me resulta muy extraño ir a ver una obra o ir a la calle y no quedar con los vecinos. Me es totalmente extraño ir y decirles que, por favor, solo vengan cuatro para que podamos estar separados. Eso es, yo creo, una de las cosas que más extraño. En medioambiente hemos renovado 3.500 metros cuadrados de suelos de seguridad en el Parque de las Llamas y en el de la Magdalena. Hemos empezado la construcción del Parque de Tormentas, que tan necesario es en la zona del Sardinero. Estamos elaborando esa Agenda 2030 para implantar los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible en todas las áreas de nuestra ciudad. En urbanismo, pues ya se han adjudicado en febrero los dos lotes previos al Plan General de Ordenación Urbana. El de la participación pública, el de la consulta pública ciudadana. Esta se ha adjudicado al UR Estudio por 80.767 euros. Y la otra parte, la de difusión del proceso, que también se ha adjudicado a paisaje transversal por 40.000 euros. Se ha puesto en marcha también uno de los recursos que amplían las capacidades del área de urbanismo en su relación con los ciudadanos, que es el buzón del ciudadano. Y también se ha hecho un área específica en la página web municipal para poder consultar en PDF la información que tenemos disponible. En economía, pues seguimos con un ayuntamiento saneado y mejorado, porque a día de hoy hemos descendido en el último año la deuda un 10,67%. Hoy tenemos únicamente un 44,66% de deuda y conocen que hasta el 75% se puede endeudar un ayuntamiento sin pedir permiso a nadie y hasta el 110% pidiéndolo al Ministerio de Hacienda. Pues Santander, únicamente un 44,66%. Tenemos las cuentas saneadas porque en el último ejercicio terminamos con un superávit de 20 millones de euros, pero es que tenemos un remanente de tesorería de 60 millones de euros, cosa que nos da fortaleza para afrontar esta situación que tenemos ahora. En política fiscal, bueno, ya les he dicho que el ayuntamiento, el equipo de gobierno decidió dejar de ingresar 12 millones de euros porque rebajamos, además, en este último año un 6% del tipo impositivo del IBI, porque incrementamos hasta el 95% la bonificación de la plusvalía, que es el máximo legal, porque ampliamos las subvenciones y exenciones en la tasa de basuras, porque suprimimos la tasa por licencia de apertura a locales de 400 metros cuadrados, además de todas las bonificaciones, el apoyo a las familias, familias numerosas, el TUS, los parados de larga duración, todo lo que ya teníamos antes. Porque seguimos apoyando al tejido empresarial y a las empresas, porque les bonificamos en el IBI, les bonificamos el IAE, la licencia de apertura o la licencia de obra, dependiendo de unas condiciones que tenemos. Porque también seguimos con programas de formación y empleo. Es imprescindible que estemos muy atentos a las nuevas derivas que toca el mercado laboral. Es imprescindible que tengamos a santanderinos formados y preparados para acceder a ese mercado laboral. Por eso, ahora mismo tenemos a 60 personas en talleres de empleo. Por eso, hemos presentado la orden de corporaciones locales con los que esperamos que el Gobierno de Cantabria se dé mucha prisa, para que hoy, mejor que mañana, podamos contratar a esas 130 personas que queremos hacer desde el Ayuntamiento de Santander. Porque ya nos hemos reunido con todos los agentes y entidades sociales para trabajar en ese segundo pacto local por el empleo. Porque el área de empleo este año ha incrementado un 5,1% el presupuesto, porque es importante. Tenemos varios proyectos, dedicados algunos exclusivamente a mujeres, dedicados algunos exclusivamente a personas mayores de 45 años, para que puedan ver su futuro laboral más corto y por eso que se le cierran puertas. Ahí tenemos en este momento 52 participantes. Porque aprovechamos también el dinero de los fondos europeos, en donde han sido beneficiarios 210 personas de nuestra ciudad. Y porque seguimos también con ayudas a emprendedores, seguimos premiando a las empresas que contratan gente, seguimos ayudando a dar viabilidad a proyectos que hay en la cabeza de muchos emprendedores. Ese es el proyecto Coworking, en donde la Escuela de Organización Industrial y el Ayuntamiento de Santander están ahora todavía 20 emprendedores que les estamos dando viabilidad a esas ideas. Porque tenemos 230.000 euros en subvenciones para crear empresas, para darles visibilidad mediante comercialización o internacionalización a micropymes. Y porque ahora mismo se pueden presentar a subvenciones por importe de 650.000 euros en un programa para lanzar nuevos proyectos empresariales, en otro para mantenimiento de la actividad y en otro para la digitalización de la actividad comercial. El del mantenimiento de la actividad es el que sacamos en plena pandemia, que alguien puede obtener una subvención para ayudar al pago de alquiler siempre que el propietario de local también arrime el hombro y haga una rebaja. En innovación, estamos desplegando los dos proyectos importantes que tiene la ciudad. Uno, la plataforma Smart City, ese cerebro de la ciudad que estamos organizando junto con Telefónica, que es la empresa adjudicataria, en donde haya un único repositorio de datos que nos dé un cuadro de control de la ciudad. El más avanzado, en el que ya podemos dar muchos datos, es el de turismo. Y también el Smart City, en ese proyecto de 6,7 millones de euros, cofinanciado con Red.es, en donde nosotros pagamos el 40% y Red.es el 60%, en donde habrá una tarjeta ciudadana en donde se conciba al santanderino, al ciudadano, como 360 en todos los ámbitos. En primer lugar, esa tarjeta, además de identificarla y acceder a edificios públicos, tendrá cargado el transporte urbano o el Instituto Municipal de Deportes, o servicios como el de juventud o tercera edad, y después se irá extendiendo a todos. Vamos a señalizar la ciudad, vamos a hacer zonas telemáticas, vamos a hacer zonas inteligentes. Habrá diferentes tótem repartidos por la ciudad, en donde también los ciudadanos podrán acceder a esa información. Y la plataforma Santander City Brain, que este año va encaminada a tener una ciudad más sostenible, a concienciar y lanzar retos a los ciudadanos para ir a esos objetivos de desarrollo sostenible que ya todos tenemos que tener en la cabeza. Y continuamos colaborando con proyectos europeos que le dan a Santander esa ventana al mundo. En comercio tenemos dirigida nuestra acción en mejorar la actividad y también la competitividad de nuestros empresarios. Por eso, nuestro plan director de comercio tiene cuatro patas. Modernización tecnológica, innovación y capacitación, fomento e impulso al comercio y urbanismo comercial. Ya hemos hecho acciones durante este año en todas y cada una de estas cuatro patas. Tenemos la plataforma de comercio online Santander, donde se adhieren nuestros comercios y donde tienen un catálogo virtual. Ya hemos empezado las obras en el mercado de Puerto Chico y también van a empezar las obras de modernización de toda la instalación eléctrica en el mercado de la Esperanza. Hemos sectorizado la ciudad en diferentes campañas que en este confinamiento se ha ido hacia el comercio te lleva a casa, que lo hemos desarrollado en el mercado de la esperanza y también esa sensibilización que detrás de un escaparate cerrado siempre había personas, puestos de trabajo y santanderinos para que cuando volviesen a abrir y ha surgido efecto, la gente esté más concienciada de qué hay que comprar en el centro, en el comercio de proximidad y que con nuestras compras tenemos dos opciones. Beneficiar a alguien que no sabemos quién es por un paquete que nos llega a casa o beneficiar a un santanderino que también nos puede llegar el paquete a casa y que es de un comercio de Santander. En turismo, pues en este año hemos obtenido por segunda ciudad solamente en España la distinción de destino turístico inteligente que ha otorgado Segitur. Y eso es gracias a la tecnología aplicada al turismo que tenemos en nuestra ciudad. También ahora estamos en posición de ofrecer datos mensuales de los visitantes, de las estancias medias, de las pernotaciones y desplazamientos por la ciudad, del número de personas que nos visitan a nivel nacional o a nivel internacional. Por eso, con todas las protecciones de datos, porque son patrones de comportamiento, ahora sí, el ayuntamiento puede tener datos al margen de las encuestas que nos proporcionan el ICANE o cualquier otra estadística arreglada. También, en cuanto al turismo de congresos, el turismo más que tan importante es para Santander, acabamos el año con 380 eventos que han traído a Santander más de 61.000 delegados y que se traduce en un impacto económico de 36 millones de euros. Este, el turismo más, es un turismo que debemos de recuperar. Con esa marca de Santander segura, con esos protocolos que están haciendo todas las empresas privadas, seremos una de las primeras ciudades que podamos levantarnos después de esta crisis económica. También hemos impulsado la imagen de la ciudad en otro tipo de eventos, como los gastronómicos, como los deportivos o como los lúdicos en nuestra ciudad. Hemos dado los primeros pasos para implantar el turismo de peregrinación, hacia Santiago, también de la mano del Obispado. En Cultura, pues hemos firmado un convenio con el Gobierno de Cantabria para mejorar y modernizar la biblioteca Menéndez Pelayo. Estamos en plena frase de resurgimiento de la Florida, en donde ya tenemos proyecto para rehabilitar el MAS, ya se está licitando la biblioteca Menéndez Pelayo, ya tenemos este año las obras, empezando en nuestra biblioteca municipal. Un año en el que también ha habido conmemoraciones, es el año Galdós, y es el año en el que hemos hecho un homenaje al centenario del nacimiento de Eulalio Ferrer, donde la Fundación Santander Creativa no hemos restado ningún esfuerzo al apoyo al tejido empresarial. La Fundación Santander Creativa es quien ayuda a mantener a esas pequeñas empresas culturales de Santander. Y nosotros no hemos hecho como otros, nosotros mantenemos la totalidad de las ayudas y de la dotación económica, porque queremos seguir ayudándoles, queremos seguir generando actividad. Como actividad también tienen el MAS, aún estando cerrado en Casic, y lo conocen. También seguimos apoyando a las galerías y a las artistas, porque hemos adquirido fondos. Y también seguimos en el gran proyecto, que es el Reina Sofía. Apoyamos, efectivamente, la inversión privada que se va a hacer en Santander, que se va a hacer la Fundación Santander, un proyecto maravilloso para nosotros. En deportes, pues haremos las obras del campo de rugby de San Román, por 234.000 euros que ya están adjudicadas. Continuaremos con la ampliación de la piscina cubierta del complejo Ruth Beitia. Y este año hemos sido mención de honor de la Federación Española de Hockey. Seguimos apoyando el deporte base con esos 320.000 euros de subvención. Y también apoyando grandes eventos en donde la mujer y el deporte tienen una relevancia muy importante. Además, de estar elaborando un estado actual de cada una de las instalaciones para después hacer un plan de mejora. En dinamización social, bueno, pues este año es más raro porque desde marzo se han cancelado eventos, pero no nos podemos olvidar de la última semana grande. La semana grande que más actividad ha tenido de los últimos años, de la cabalgata carnaval, que ha sido el último evento que hemos tenido. En donde, como siempre digo, las peñas, hablando del carnaval o de la semana grande, son el alma de nuestras fiestas. Esas personas que trabajan para que el resto nos divirtamos. Esas personas que confeccionan los disfraces de carnaval para que el resto los disfrutemos. Hemos tenido grandes eventos en la ciudad y tendremos que seguir teniendo grandes eventos. El grande nos lo va a dar las recomendaciones de salud, pero Santander está muy bien posicionado para también poder tener por espacios al aire libre realmente importantes. Pero, mientras tanto, debemos, en ocio, en folclore y en cultura, de atender a los empresarios, a los coros y a los grupos de nuestra ciudad y de nuestra región. Y, por eso, también tendremos fiestas acorde a las recomendaciones sanitarias y también contando con nuestros empresarios y agrupaciones. Y, aún más si cabe, en este momento, he de poner en valor toda la actividad solidaria que se tiene desde Dinamización Social. Todos hemos estado acostumbrados durante muchos años que crezcan los eventos solidarios en cualquier época del año para ayudar con la colaboración de todos los santanderinos a quien más lo necesita. En seguridad ciudadana, bueno, pues, además de nuevas instalaciones, conocen que la semana pasada hicimos una visita a la nueva sede de la policía local. Bueno, pues, se ha convocado el 100% de plazas que nos permite la oferta pública. Estamos creciendo en efectivos de la policía local continuamente y, también, mejorando los medios. Es importante que Santander siga siendo una ciudad segura. Se acaban de incorporar 14 policías locales y hay, también, en breve, otra tanda de los de movilidad interna que vienen de otras ciudades o de otros pueblos de Cantabria y, también, hay una convocatoria nueva que está paralizada por el COVID. En movilidad sostenible hemos avanzado porque se han inaugurado, pues, dos tramos de escaleras mecánicas. En este año, las de tres, las del Gurugú, las de Enrique Gran y las de la calle Valencia. Y, también, hemos reaccionado inmediatamente con la nueva manera de moverse con el confinamiento, no, post-confinamiento. Por eso, se va a poner en marcha un aparcamiento cerrado para bicicletas. Hemos habilitado carriles bici en Reina Victoria y en Alcalde la Mela, en la entrada por el Sardinero del carril bici, que son temporales. Hemos habilitado los pasos de cebras señalizándolos para las direcciones. Hemos anulado el pulsar el botón en los semáforos. Hemos ampliado la zona 30 para que conviva la bicicleta y el vehículo. Vamos a semipeatonalizar la calle San Luis y hemos presentado un plano para movernos a pie, para quitar, a veces, ese miedo de que no sabemos cuánto vamos a tardar. Bueno, pues, desde dos minutos y hasta más de 35 minutos, tenemos delimitado las distancias que hay en nuestra ciudad. En fomento y desarrollo urbano seguimos impulsando la actividad productiva que tantos puestos de trabajo genera y que tantos gremios empresariales también mueven. Por eso, Santander siempre hemos dicho y somos conscientes que somos motor económico de Cantabria y que somos la institución que más dinero mueve en obra pública y por eso vamos a seguir. En el año 2019 hemos finalizado 19 obras por importe de 9 millones de euros y hemos movilizado 66,3 millones de euros con 31 obras en ejecución de inversión municipal. Entre las que se han finalizado el Gurugú y todo el entorno de la ladera norte de General Dávila, las escaleras que suben, la subida al Gurugú, que suben hasta Canalejas desde San Martín, la calle del Sol, el último tramo, los centros cívicos Calle Altero y Eulalio Ferrer, la mejora en viales en los cuatro pueblos, la calle Beato de Liébana, el parque de la calle Castilla, las que se han comenzado desde junio del año 2019, las 66 viviendas de VPO, todo el entorno de la catedral con la plaza Eguino Trecu, el palacio de la Magdalena, el mercado de Puerto Chico, el centro cívico del meteorológico o el inicio del centro cívico de Cueto. Las que hemos terminado en el año 2020, en lo que llevamos del 2020, pues el jardín de cenizas de Ciriego, la zona de esparcimiento canino, que es varias por toda la ciudad, la avenida de Los Castros, la accesibilidad con la nueva rotonda entre la avenida de Pontejos y la avenida de Los Castros, la renovación del grupo San Francisco y San Luis, las escaleras de Enrique Gran y de la calle Valencia, hemos renovado 50 instalaciones municipales en eficiencia energética, tanto luces como calderas, la nueva sede del TUS en Camarreal se ha inaugurado este año, las obras de Isabel II, el centro cívico del meteorológico o la calle Magallanes. Y las que hemos empezado este año, este año hemos empezado en el 2020, la biblioteca municipal, la conexión entre la calle Jesús de Monasterio y la calle Alta, el ascensor que va por dentro del pasaje de Peña, el túnel peatonal que va desde Tetuán hasta el Sardinero, toda la actuación del barrio pesquero, tirar el vivero y la casa Tapón y prolongar el paseo marítimo y arreglar el parque y la calle Antonio Cabezón o la calle Peñalabra. Con lo cual, finalizadas este año, 10 obras por 12,8 millones de euros y en ejecución 32 obras. Es complicado enumerar todo lo que hemos hecho, pero creo también que es necesario. En vivienda, bueno, pues hay 120 personas que en la zona de la Albericia San Román están esperando que acabe esos edificios de VPO porque ya están esperando poder entrar. Hay 66 vecinos nuevos que formarán parte de la calle Alta en donde estaba Tabacalera y también habrá 55 nuevos en coordinación con la Sociedad Estatal de Infraestructuras Penitenciarias. Por eso, también queremos que la vivienda sea accesible. Por eso, la Sociedad de Vivienda y Suelo tiene tanta actividad y también por eso hemos introducido este año que se puede reducir 100 euros a cada inquilino que tenga un hijo y que tenga una vivienda nuestra. Y con esto, llegamos hasta el mes de marzo y con esto, en el mes de marzo, con esta ilusión, con este presupuesto aprobado, llega la pandemia. En plena pandemia tenemos que reaccionar, como digo, ayudando a quien más lo necesita y además seguir dando servicio público, el servicio público que da el ayuntamiento. Por eso, adecuamos la ciudad, por eso empezamos a limpiar, por eso empezamos a llevar alimentos a los santanderinos, por eso seguimos teniendo online toda la información que el santanderino necesita y por eso tenemos a muchas personas del ayuntamiento de Santander en la calle, por eso los policías, los bomberos, protección civil, los funcionarios que siempre están en una primera línea toman mayor protagonismo y también por eso mayor agradecimiento. Por eso también hay otros que a lo mejor habían pasado desapercibidos en el ayuntamiento que es el personal de centralita, el personal de servicios médicos o vigilancia para la salud, el personal del registro, el personal de servicios sociales, personas que han tenido que seguir estando ahí y que junto con otros muchos del sector sanitario y de las residencias de mayores hemos mantenido ese servicio a los santanderinos. También en la calle hemos reaccionado rápidamente para poner el autobús gratuito, para poner la ola gratuita, para facilitar a los santanderinos lo que estaban pasando, la situación que estaba pasando. También hemos reaccionado económicamente hablando. Esto que les he presentado, toda esta ilusión que formaba parte de los presupuestos municipales, se ha tenido que transformar en otra ilusión, por eso hemos hablado mucho con la oposición y nuevamente vuelvo a aprovecharles ese trato, ese sentido común y esa altura de miras. Todos los lunes nos reuníamos, como siempre he dicho, no he firmado un decreto sin que no lo conociesen, no hemos actuado sin que tuviesen conocimiento de ello, pero hemos tenido que recalcular esas concejalías. Cada concejal ha hecho un ejercicio de todo era bueno para Santander, porque por eso teníamos unos presupuestos aprobados, pero ahora hay otras preferencias y otras necesidades. Y hemos presentado un plan de choque de 25 millones de euros, un plan de choque con 136 medidas y una propuesta que hemos presentado los grupos políticos. Nos hemos reunido con los grupos políticos y hemos contemplado muchas de las sugerencias que nos han dado, porque todas eran buenas y porque todas engrandecían nuestro proyecto, el del equipo de gobierno. Y por eso estoy muy ilusionada con que vamos a salir a una, con que los santanderinos tendrán un único documento que será ejecutivo, que no será político, en donde les diremos qué vamos a hacer, en qué nos vamos a gastar su dinero para poder mejorar su calidad de vida y su entorno en lo que queda del año. Por eso es un año agridulce. Efectivamente, este primer año de legislatura es un año agridulce, porque nos presentamos a un periodo de cuatro años en donde económicamente hablando el país iba bien, en donde estamos orgullosos de los santanderinos que depositaron el voto en el Partido Popular, en donde también estoy orgullosa y doy las gracias al Grupo Ciudadanos por permitirnos conjuntamente formar gobierno, y en donde aquella decisión difícil de encabezar el proyecto de mi partido político se vio recompensada en las urnas y después en lo que hoy hace un año, en esa toma de posesión como alcaldesa. Por eso debo de agradecer enormemente a los santanderinos, agradecer enormemente al equipo, a todos los concejales, todos y cada uno de los del equipo de gobierno, y además estar orgullosa por la responsabilidad que hemos tomado entre todos. Cuando aquello nos comprometíamos a trabajar mucho, mucho, pero no teníamos en cuenta la otra parte del momento agridulce, la dura. Hemos vivido los momentos más duros. En toda mi carrera política ha habido aciertos y desaciertos. Ha habido errores, por supuesto, pero nunca me he tenido que enfrentar, nunca nos hemos tenido que enfrentar a que no nos dejen salir de casa, nunca nos hemos tenido que enfrentar o acostumbrar a contar muertos, nunca nos hemos tenido que ver en no acompañar a las personas cuando están en un hospital o cuando están de cuerpo presente. Entonces, eso es la parte mala de este año. Pero también con eso, y con la situación económica que eso conlleva, todavía el reto es mayor. También con eso, hoy vuelvo a revalidar ese compromiso con todos los santanderinos. Y de verdad que poco se puede sacar bueno de esta situación, pero todavía pongo en valor el equipo humano que está en este ayuntamiento. Y no solamente hablo de mi equipo más cercano, que por supuesto que también. Hablo de todos los concejales del Ayuntamiento de Santander, en donde en ese plan de choque tendremos la oportunidad de decir a los santanderinos que vamos juntos para salvar juntos esta situación. Hablo de esos servicios esenciales que he dicho desde el primer momento, de las policías, de los bomberos, de la protección civil, de los servicios sociales, de los servicios médicos, del registro, de Centralita, de todos los servicios que han estado ahí durante este tiempo. Ahora tendremos otro punto de vista. No me gusta hablar de la nueva normalidad, porque esas dos palabras no me gustan. Ahora tenemos una nueva realidad. Una nueva realidad en donde nosotros debemos de dar más servicio público, en donde cada euro de nuestro sueldo que nos le ganamos debemos de estar al mil por cien, en donde ahora sí debe de haber unidad política, porque los ciudadanos nos necesitan, en donde ya la solidaridad de los santanderinos se ha convertido en ayuda y de eso también tenemos que sacar lo bueno, y en donde ahora sí somos más conscientes de que nuestra salud también depende de nosotros, de que debemos de usar la ciudad y movernos por la ciudad de manera más responsable, de que debemos de gastar de manera más responsable y consumir, a ver dónde, porque también debe de ser responsable. Hemos trabajado y trabajaremos, y con eso de verdad quiero trasladar la ilusión, la confianza y la solvencia. Somos un equipo que estamos ilusionados, que tenemos la confianza de los santanderinos y además la solvencia. Con nuestras cuentas saneadas tenemos pulmón para afrontar esta nueva realidad. Con la ilusión, el tesón y el esfuerzo, tenemos fuerza para reivindicar lo que nos toca al Gobierno de Cantabria y al Gobierno de España. Y en este momento, que nos dejen gastar el superávit y que nos dejen devolver a los santanderinos esos ahorros que con su dinero hemos podido recaudar. Santander es una ciudad de oportunidades y lo va a ser para vivir, porque seguiremos trabajando para viviendas dignas y asequibles, porque es una ciudad segura y con más efectivos y orden en la ciudad, seguiremos siendo una de las ciudades más seguras de España, porque trabajaremos para que la infancia, la conciliación y el apoyo a las familias continúe, porque en mayores tenemos una oportunidad ahora de darles su lugar en la sociedad con ese plan que acabamos de presentar, de cuidado a las personas mayores, de buen trato a las personas mayores, porque será una ciudad para convivir, donde las relaciones personales sean importantes. ¿Quién me ayuda en la calle? ¿Qué vecino tengo? En donde no debemos de potenciar el individualismo, donde mejoraremos el entorno con esa nueva movilidad, con el urbanismo y la solidaridad para ayudar a quien tenemos al lado. Una ciudad donde haya oportunidades de trabajo, porque nos ocupamos y preocupamos de la formación, de oportunidades de empleo, de potenciar y apoyar el emprendimiento y también a la empresa consolidada que tantos puestos de trabajo genera. Y una ciudad para disfrutar, que también debemos de disfrutar. Disfrutar porque sea dinámica, porque hay actividades, porque se fomente la actividad en la calle accesible para todo el mundo, para que se cuide el paisaje, el medioambiente y esos paseos que tan saludables son, para tener una sociedad también con buena salud, no solamente la salud en su estricto sentido. Y en donde vamos a seguir siendo el motor económico de Cantabria, porque tenemos esa responsabilidad como capital de provincia que somos y además como escaparate para España y para el mundo. Con todo esto, somos una de las ciudades principales para salir cuanto antes de esta crisis económica. Somos una de las ciudades principales para levantar la mano, que venga turismo, que venga negocio y que vengan nuevos santanderinos a nuestra ciudad, que estamos deseando de recibirles y para cuidar a los que tenemos, por supuesto, y para cuidar a nuestras personas mayores, que son las que nos han dado este Santander, que ahora debemos de velar, cuidar y dejarle mejor que nos hemos encontrado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, comienzo para el colegio. ¿Qué nota te dirías? Bueno, pues... No hay una nota individual. Si la nota me la pides individual, yo soy muy exigente conmigo misma y además muy prudente, con lo cual no hay puntuación. Si la nota la pides al equipo, pues como todo, hay varias asignaturas. Está la asignatura de la implicación personal sobresaliente, está la asignatura del equipo, en donde también es una asignatura muy alta y es lo que he dicho al principio. Estar 13 personas, cada una con su poder en su concejalía, con seis personas nuevas en esta legislatura y que a día de hoy seamos un equipo coexionado, también es difícil y también por eso ahí debo de agradecer a todos y cada uno lo que han hecho. Y sobre todo, una nota muy alta también en escucha, en diálogo y en acercamiento a los ciudadanos. No hay ninguna acción municipal que no se hable con los vecinos o con las asociaciones o con el resto de entidades. Yo creo que eso es algo de lo que nos debemos de sentir orgullosos y también ponerlo en valor. También la tecnología nos ha dado a todos, a título personal y a título también institucional, la inmediatez en conocer el resultado que está teniendo nuestro trabajo o nuestras acciones. Y eso también nos ha dado la humildad de estar atentos para poder modificar nuestras políticas. Con lo cual, sí estoy satisfecha con la labor que ha realizado el Ayuntamiento de Santander porque hemos escuchado, porque hemos dialogado, porque hemos estado cerca de los santanderinos, seguimos estando y seguiremos estando y porque somos un equipo de personas totalmente implicadas con la ciudad. Esto conlleva muchos aciertos y también conlleva desaciertos, pero siempre que se tenga la humildad de escuchar y de rectificar y siempre que se tenga el espíritu de trabajo de servicio público y de conocer perfectamente cada uno por lo que estamos aquí, pues yo creo que Santander tiene buen equipo de gobierno, que los santanderinos están en buenas manos y que quienes estamos en el otro lado de este equipo de gobierno se lo toma con mucha responsabilidad y también con el peso del cargo que tenemos. Entonces, la nota es buena y satisfactoria y digo, efectivamente, con todos los aciertos y algunos, pero muy pocos desaciertos. Es un honor. Sí, mira, ha habido momentos muy delicados, pero efectivamente las cosas no se miran por cómo te va un día, se mira por cómo te va un año. Yo sabía lo que es la política, llevo muchos años en política, efectivamente en responsabilidades diferentes y efectivamente sin las dificultades que me he tenido que encontrar, pero en política, y así lo pensé, no se está para ser ambiguo, en política se está para ser uno mismo. Yo me permito ser yo misma porque si no, no lo podría hacer como lo hago. Yo me permito estar rodeada de un equipo que tiene la confianza suficiente para también ser ellos mismos y para poder valorar y para poder hablar y para poder estar en acuerdo o en desacuerdo, porque también muchas veces de los desacuerdos entre el equipo sale el avance y eso lo tenemos en el equipo de gobierno. Diferentes criterios, diferentes personas, un equipo muy multidisciplinar y eso es bueno también. En donde tenemos mucho trabajo, bajamos mucho a harina, bajamos mucho al terreno, en donde hablamos mucho con los jefes de servicio y con los funcionarios, en donde hablamos mucho con la gente. Entonces, aunque ha habido momentos muy difíciles, aunque a veces dar la cara es difícil, nunca me ha dado miedo dar la cara, nunca me ha dado miedo porque quiero estar la primera en las situaciones buenas, regulares y malas de la gente. Y cuando a la gente le cuentas las cosas con honestidad, cuando a la gente no le engañas y cuando la gente ve que la primera que tienes la ilusión y las ganas de solucionar los problemas es la alcaldesa o cualquiera de los concejales, la gente lo entiende perfectísimamente. Entonces, difícil sí, cuando tomé la decisión de liderar el equipo del Partido Popular sabía que era difícil, pero la tomé con mucha responsabilidad. ¿Habrá dificultades? Claro que sí. No pensé que iban a ser tantas, pero claro que sí. Pero que es un compromiso para cuatro años, claro que también. Aquí no vale cuando hace calor salirse de la cocina. Aquí lo que vale es tener ese compromiso, ese apoyo en el equipo, un equipo coaccionado, un equipo con personas realmente muy importantes para mí en el terreno personal y en el terreno también profesional y en donde juntos vamos a tirar para adelante con esto. Y además tenemos buenos mimbres, con un ayuntamiento saneado, con un equipo multidisciplinar y con el apoyo de los ciudadanos y con el contacto de los ciudadanos. De verdad que estoy convencida que vamos a ser una de las primeras ciudades en remontar convencida. Tengo perfectamente claro que Javier Ceruti y María Luisa son parte de mi equipo y eso se puede tomar de dos maneras. Que soy la alcaldesa de todos los concejales, incluidos Javier y María Luisa y por eso he hablado, por supuesto, de todas las áreas del ayuntamiento y que no sobra ni Javier ni María Luisa en ninguna de mis comparecencias como no sobran ninguno de los concejales. Es habitual, no, es normal o es siempre voy con el concejal del área. Si hablamos de presupuestos, voy con el de presupuestos. En este, que era un balance más político y de gestión, podría haber estado Javier Ceruti, pero también hemos estimado desde las dos partes que también como partidos debíamos de hacer una valoración y en este momento que nos tenemos que quitar la mascarilla cuando estamos a menos de metro y medio, suelo hacer las ruedas de prensa solas. Con lo cual, Javier Ceruti ha estimado que mejor no la dábamos juntos, se podría haber dado juntos o no, pero también es cierto que como alcaldesa de Santander represento a todos los concejales. Sin restar ni un ápice a ese agradecimiento que he dado al Grupo Ciudadanos, porque le doy siempre porque es la verdad, sin restar a ese equipo que tenemos para llevar adelante la ciudad de Santander. Yo siempre digo que al margen de los grandes partidos o de las ideologías están también las personas. Yo, Ciudadanos Madrid, conozco a poca gente, tampoco sé los intereses en estos momentos de crisis económica o el posicionamiento del partido a nivel nacional. Lo que sí conozco aquí es a María Luisa y a Javier. Yo conozco a los dos concejales que tienen la ilusión por que Santander prospere, que tienen a un equipo en el que proyectamos el futuro de Santander. Y, sinceramente, yo creo que cuando se tiene un cargo, como el de alcalde o como el de concejal, el compromiso viene con los santanderinos. Javier y yo salimos a decir, como las cabezas de cada uno de los grupos municipales, que teníamos un pacto de legislatura, que teníamos diez puntos que seguimos trabajando en ellos, que ha habido discrepancias y las seguirá habiendo, pero como con el resto de los concejales, pero que ese pacto de los diez puntos, hay puntos que ya están cumplidos y hay puntos que se están cumpliendo. Ninguno de ellos está paralizado. Y yo no me preocupa el que se pueda o no acercar ciudadanos a uno o a otro. También desconozco los acercamientos que han tenido y desconozco también las derivas de un partido a nivel nacional o la situación interna del partido. Porque aquí, como digo, en política municipal, somos las personas con nombres y apellidos, hijos de nuestros padres y padres de nuestros hijos, los que hemos dicho a todos los santanderinos, a los 172.000, que en esos diez puntos íbamos a hablar, íbamos a tener un acuerdo y que íbamos a llevar a cuatro años a Santander a un escenario mejor que el que nos lo encontrábamos.